Comandante, comandante, tú y yo tenemos un trato hermano Ay no, ay no Ay Dios mío Mamma mía Dame la papá Mamma mía Ay que potencia la del comandante Estoy pa' adentro Estamos presente No wey, no, no aguanto wey No aguanto wey Hey Capi Te sientes muy salsa porque ganó la Juventus al Inter 2 a 1 en la Copa Italia Claro y aparte porque estamos liderados por el mismísimo comandante Cristiano Ronaldo papá Te sientes muy salsa así que hoy te traigo un reto de salsa papá de salsa Caray carambas y es de la que pica ya vi Así es Así es amigos hoy traemos unos penaltis picantes entre este partido épico Juventus contra Inter Cracks esto va a estar bastante intenso porque por cada penal fallado una cucharada de salsa al fallador Así de simple va a estar muy candente Adiós a nuestros estómagos Que van a sufrir bastante Pobre del baño Muy bien cracks vamos con la alineación de la Juve Empezamos con Dybala Vean nada más ahí la joya Luego vamos con Cuadrado 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 señores Pobre esponja Señores Habla bien idiota Habla bien o te mato Y después con el CR7 papá Delicioso CR7 que nunca falla Después Ramsey Y finalizamos con Morata Así de épica es mi alineación para los penales Este chino está loco Hay que largarnos Vamos con la alineación del Inter de Milán En primer lugar a Lukaquín Aguas con Lukaku que hasta se mete con Zlatan Al toro Al toro Ojo eh En segundo lugar tenemos a Eriksen Que de verdad ese partidazo inolvidable que marcó un golazo al último minuto de tiro libre Y aquí lo va a hacer de nuevo cracks Aquí lo va a hacer de nuevo La verdad las cosas como son En tercer lugar Alexis Sánchez Está bloqueando pero le voy a dar la oportunidad Le voy a dar la oportunidad En cuarto lugar tenemos a Lautarito Martínez Claro que si cracks Y por último lugar a Vidal A la estrella del Barcelona que lo dejaron ir Estoy triste porque le voy al Barça Neto me lo juro Pero no pasa nada Este crack va a finalizar esta ronda de penales Muy bien cracks vamos con el primer penal Dybala señores Uy 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 Aquí aquí lo quiero Aquí lo quiero Acá Acá hermano Acá Ay 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 La joya no falla La joya no falla Te ha salvado Te ha salvado de comer salsita Mira quien te lo va a parar Buffon Uy vamos a ver Que miedo diría yo Ve ese torote Ojo ahí Ojo ahí Venga papá Vas a comer salsa Vamos papá Vas a comer salsa Vamos papá No creo No creo papá No creo No creo Vas a comer salsa Vas a comer salsa Uy Ay Como champán Esto es más complicado porque voy a tirar penales con un ojo Ya 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 hermano ya ¿Qué? No seas niña Entrale sin miedo No soy niña No soy niña Creo que aguanta más miedo que tu lengua Tranquilo no te pases de listo conmigo muchacho Siguiente penal amigos Cuadrado Venga Uy ¿Dónde? ¿Dónde papá? Uy ¿Dónde? Cuidado ¿Aquí papá? ¿Aquí? ¿Aquí papá? Calma con calma Eso Eso mi negrito bimbo Es que para que metes al buffon we Pobre hombre ¿Cómo habrá terminado ahí? ¿Qué agobio? Ahí Ahí Cuidado Ericsson aguas con el mejor cobrador de tiros libres No Con el mejor cobrador de tiros libres Comandante Comandante Tú y yo tenemos un trato hermano Ay no Ay no Ay Dios mío Mamá mía Dame la papá Mamá mía Ay que potencia La del comandante Que me da Ay Estoy pa' dentro Ay 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 Estamos presente Vamos Alexis Vamos Alexis Como te gusta Te di la oportunidad hermano Te di la oportunidad De que lo anotaras De que lo anotaras hermano Y yo me estoy enchilando Me pongo muy nervioso Me estoy enchilando Tengo miedo en este momento Ramzi Cuidado Te lo voy a pagar porque tú si lo metes Matas un artista Matas un artista hermano Ojo ahí Estoy temblando Así como tú me lo diste Así como tú me lo diste Cargadona Ahí está Ahí muestra a la audiencia Vean Esto es real Venga Una 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 Dos Tres Acá llamo Acá llamo Acá llamo Acá llamo Venga Venga Está buena Esa es la que pica Esa es la que pica Venga hermano Venga Venga Lo tenemos Venga papito Venga Lautaro Tengo que pararla Vamos Lautarito hermano Vamos Lautarito hermano Vamos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo dio chiquito Y ese es mío Papá Claro Ya me está dando agluras Ya estoy temblando Ve mi cuchara Cuidado Ahí está Su jarabito jarabito Pásame ahorita mi agua No por favor Ay mira se me está cayendo Se me está cayendo la salsa No Esa es trampa señores Antes funcionaba Una Una Dos Tres Agüita 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 Guácala Guácala Ya no voy a doler a fallar Ya no A día de hoy sigue con traumas Último penal para su servilleta Aparte ganas eh ya Salvo me salva Venga salvo me salva Salvo me salva Es mío Salvo me salva En medio lo vas a dar En medio La Juve Sigue ganando Sigue dándose a respetar Y sigue Sin tomar Salsa Se mamó Bueno cracks Yo digo Que se eche otra de salsa ¿A poco no? No Por haber perdido No pero No ya con las dos Ahorita Pero es por fallar Y tú fallaste En ganar el partido Es un fallo No encuentro fallas En su lógica No me da risa Pero voy a hacer por caballeros Por caballeros Por caballeros Pero ya nada más Uno y ya Eso me agrada bien Uno y ya Uno y ya Aquí su mejor amiga La salsa Ahí va Uno y ya Una chiquitita Para que veas No si échale 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 Más Más Échale ya Con honor Hasta el final Está cargada Está tremenda Véanla Ahí está Disfrútenla Tres Guácala No güey No no aguanto No aguanto Guácala Amigos Vecino ya se tuvo que ir Al baño No sé si a vomitar No lo sé Pero está Muy Muy mal ¿Qué pasó amigo? ¿Qué? No manches ¿Por qué te fuiste corriendo? No güey No el baño No aguantas nada Yo tenía agruras Y aparte Uno enfermito Después de ayer Unos taquitos De acá con Chompiras Amigos Denle like Para un nuevo Peptivo El para qué cosa de quién Para un pepto bismol Amigos Para el vecino Pobrecito Va a estar mal Los siguientes días Like por un pepto bismol Si quieren ver más penaltis picantes Like Comentario Y todo su amor en este video Y váyanle a la lluve Hagan algo correcto en su vida Bueno cracks Nos vamos Antes de que vecino Siga sufriendo Otra vez voy al baño Y vomite aquí Nos vemos cracks Cuídense mucho Bye Chau 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 Chau